Con su venia, presidente, compañeras y compañeros, lo que estamos viendo es que sin titubear y sin mayor apertura a la discusión y al análisis, el grupo mayoritario y sus aliados buscarán una vez más cumplir con una orden presidencial. Quieren aprobar sin diálogo, sin consultar realmente a los afectados, sin escuchar los efectos que tendrá una decisión de este calado. Este Senado no puede ser oficialía de partes frente a las exigencias del Ejecutivo. Aunque se dicen representantes del pueblo, lo único que les interesa es quedar bien con sus superiores, no con las y con los mexicanos. La discusión del dictamen que extingue los más de 100 fideicomisos ocurrirá sin un análisis profundo y sin mayor rigor técnico. Esta votación será como un mandato más y no como el resultado del trabajo parlamentario, el cual es necesario en un país democrático. Ustedes votan por consigna, no por convicción. Además, incumple la promesa de evaluar la minuta bajo un esquema de parlamento abierto. El parlamento abierto no puede ser usado a su conveniencia. Si coincide con su agenda política, entonces sí es un ejercicio de transparencia, pero si no coincide con su agenda, entonces es un ejercicio de simulación política. Se oponen supuestamente a la corrupción, pero al mismo tiempo dejan la puerta abierta para el uso discrecional de los fondos obtenidos por los fideicomisos. No cuentan con las reglas claras de operación. En el caso de su extinción, dejan a la deriva a las personas que dependen de estos recursos. Seguimos esperando las pruebas e investigaciones que avalen los señalamientos de corrupción en la ejecución de los fideicomisos. Corrupción parece ser la palabra mágica para deshacer las instituciones, para destruir cualquier cosa que se les ocurra en esa cuarta transformación. La presión del Ejecutivo por obtener los recursos es lo que está impulsando a los senadores de Morena a votar este dictamen en sus términos. Las prisas son malas consejeras y seamos claros, esto es un asunto político, no de corrupción. Las y los mexicanos merecen saberlo. En un contexto en el que el país está siendo afectado por un huracán en la península sur, que desaparezca en un fideicomiso que está precisamente diseñado para atender estas situaciones, resulta inhumano. En el caso de la ciencia y tecnología, mientras que en el 2018 se prometía duplicar el presupuesto para este sector, ahora los recursos disponibles para las y los investigadores mexicanos. Y encima de todo, se les señala, llamándoles corruptos, respecto a los deportistas de alto rendimiento, estamos a un paso de las olimpiadas. Sin embargo, la CONADE no ha mostrado interés en apoyar de forma integral y justa a nuestros competidores y representantes de nuestro país. Simplemente no les interesa ningún otro deporte que no sea el favorito del presidente. Otro aspecto que resulta alarmante es el caso de la inseguridad con la que sufren los periodistas en nuestro país. México fue calificado por la Organización de Reporteros Sin Fronteras como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, sólo por detrás de Afganistán y Siria. Tan sólo desde que comenzó este sexenio van 17 periodistas asesinados. México registra al momento su año más violento, teniendo un promedio de aproximadamente 100 asesinatos al día. La extinción de este fideicomiso agravará la situación y vulnerará la integridad de las y los periodistas en nuestro país. Compañeras y compañeros, ser legislador significa escuchar, significa ser sensible a las inquietudes, a las demandas de los ciudadanos, de los sectores estratégicos para el desarrollo del bienestar social y de los grupos vulnerables, por mencionar solamente algunos. No significa ignorarlos y hacer caso omiso de las peticiones puntuales que nos han estado haciendo. Darles la espalda no resolverá nada, por el contrario, se hará una mayor división entre los representantes y los representados. Por eso hago un llamado a la razón y alzo la voz para que no traicionen a la ciencia y tecnología. Concluya su participación, senadora. Concluyo, presidente, a los defensores de derechos humanos, que no traicionen a los campesinos, a los exbraceros, a la búsqueda de desaparecidos, que no traicionen a los cineastas, a los periodistas, a los emprendedores y a muchos sectores más que dejarán desamparados. En el grupo parlamentario del PRI seguiremos respaldando a estos sectores convencidos que no solamente son el futuro, sino también el presente. Es cuanto, presidente.